Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Pueve ya! ¿Pueden creerlo? Se nos fue casi la semana. Oigan, ¿qué tema tenemos hoy esta tarde para desarrollar aquí en el foro? Vamos a hablar de los celos. ¿Quién es celoso de las personas que nos están viendo ahora? ¿Del equipo de producción? Muchísimos son celosos, ¿verdad? De su chamba, claro, de su chamba, porque de sus parejas no. Los dejan ser libres, son personas de confianza, etcétera. Bueno, vamos a hablar en este caso de Ruperta. Ella busca nuestra ayuda porque dice que los celos enfermizos de su pareja pues que ya no la dejan vivir. Y literal, fíjese. Y hablando de los celos, pues cuando estos son irracionales se convierten en una patología. ¿Lo sabía usted? La persona que vive, por ejemplo, rodeada de miedos, de inseguridades, sospecha de todo, de la simple idea de que su pareja puede engañarlo o abandonarlo, le roba la tranquilidad, le roba la paz. ¿Quién sufre, según usted en casa, más el celoso o la víctima? ¿Quién? Ah, ¿verdad? Mi marido me humilla por celos. Ese es nuestro tema. Y el tema de Ruperta. ¿Quién dice que no aguanta más vivir al lado de su marido? Un hombre lleno de inseguridades. Entonces, dice que su esposo siempre había sido celoso, pero que desde que ella entró a trabajar, a raíz de la pandemia y que él se quedó sin chamba, que los celos se han vuelto enfermizos. Pero a un grado que para qué le cuento. Mejor comenzamos. Adelante. Mi prima me aconseja que lo deje, pero en una ocasión ya me fui a vivir con ella y me fue a sacar de su casa. Quiero que mi marido entienda que no soy un objeto, que me junté con él queriéndolo, pero sus celos enfermizos están acabando con mi familia. Ha llegado al grado de desvestirme cuando llego de trabajar y olerme a ver si no me he acostado con un cliente. Bienvenida, Ruperta. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué cosa la que estás viviendo? O sea, mira que yo he escuchado de todo y he leído cualquier cantidad de historias y he visto cualquier cantidad de panelistas, pero esto último me tiene con la boca abierta. En verdad, increíble. Que te desvistan en tu casa frente a tus hijos para asegurarse tu marido que no trae marcas de una relación con otro hombre. Te presento a Nora Favela, nuestra psicóloga, tanatóloga, hasta una especialidad, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios mío, o sea, esto es... Dime que es ilegal, por favor, Mario. Sí, sobre todo porque son derechos contra la intimidad y aunque sean pareja, cada persona es independiente y única y por lo tanto sus derechos de la intimidad vienen tanto desde el pensamiento como de la persona física. O sea, me pareció aberrante. O sea, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir, a ver, te me desvistes, ¿perdón? O sea, es mi cuerpo, Nora. Sí, claro, nulifica, ¿no? Su sentir, cero empatía. Es decir, ¿me importa mi sentir, mi seguridad, mi tranquilidad y la tuya? Primero está la mía. Y la tuya y la de los niños porque, bueno, ojo, o sea, aquí hay una jovencita de 21 años que es tu hija y un chiquito de 11 años. Luisito. Y frente a ellos te desnudó. 12, sí. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Dos veces. ¿Y por qué lo permitiste? Mira, Rocío, cuando nos juntamos yo sabía que era celoso pero no a tal grado. A ver, ¿a qué le llamas tú? Vamos a empezar por ahí. Celos normales. Para mí los celos no son inormales. Sí, sí. La verdad. O sea, puede ser que a lo mejor hasta de esos celos que dices que ay, ya está bonito sentí, O que, ay, mira, se te queda viendo mucho o lo que sea. O sea, es hasta un piropo hasta ahí. Pero yo no creo que haya celos así como que sanos. Ahorita se lo preguntamos a Nora. Pero a ver, ¿qué era para ti normal, padre? Pues, cuando nos juntamos, pues, él no quería que me vistiera con falda, short. salíamos a la calle normal, o sea, no se enojaba por todo como ahorita. Pero desde hace un año él es electricista, se quedó sin trabajo. ¿A ti no te dejaba trabajar? Con la del COVID. No, no me dejaba trabajar. ¿Nunca trabajaste? No, porque dice que el deber de una mujer era atenderlo a él y a mis hijos. Desde ahí ya es un pensamiento machista. Sí, Y un tanto cuanto misógino. Sí, sí, pero pues en la casa había comida, había de todo. No faltaba nada. No faltaba nada. ¿Tú estabas contenta con esa situación? Sí, porque pues hasta cierto punto nos llevábamos bien. Ah, llegaron acuerdos y si los acuerdos funcionan, cada quien, son pareja. Ok. Sí, pero desde hace un año empecé a trabajar por lo del COVID, se complicó su asunto y me puse a trabajar en una taquería. Él es electricista. Él es electricista. Y dejó de chambear tanto como antes. Como antes. Le bajó el trabajo, entonces tú tuviste que salir al quite como buena mujer que eres. sí, ayudarlo con los gastos de la casa. Entré a trabajar en una taquería dentro de seis de la tarde a una de la mañana, pero últimamente sus grados son muy enfermizos porque dice que me voy de noche, que no sabe a dónde voy. Pero si estás en el trabajo. Sí, pero sus celos son enfermizos. ya a tal grado de que si me maquillo, si me arreglo bien como ahorita, o sea, piensa que ya me fui con un hombre. Pero es que vas a dar un servicio, o sea, vas a atender a la gente, ni modo que vayas que chila pastrosa y que... Es lo que yo le digo. Sin bañar. Es lo que yo le digo, que para un trabajo y menos en comida, o sea, tienes que dar, tienes que verte bien. Claro. O sea, siempre una sonrisa y sus celos lo matan. ¿Por qué? Porque dice que ando de coqueta con los clientes. Pero pues es mi trabajo. O sea, ni ando de coqueta, es mi trabajo. Oye, perdón por preguntar, pero tengo que... Estoy obligada a hacerlo. Dime. ¿Él en algún momento te ha sido infiel? Que yo sepa. Que tú sepas, no. Que yo sepa, no. Pero ninguna sospecha. No. Nada. No. Porque luego el león cree que todos son de su condición y lo que andan cuidando es exactamente que no hagan lo que ellos andan haciendo, ¿no? Deja de eso. También me revisa el teléfono. El teléfono me lo revisa. ¿Y tú le revisas el suyo? Para nada. ¿Y tú le muestras su teléfono? Pues sí, yo no tengo nada que esconderla. ¿Sabes qué delito está cometiendo en tu contra? Está violentando a mi persona. No, está invadiendo tu privacidad. ¿O no? Sí, los derechos de privacidad, como lo hemos mencionado, ahora en medios digitales, es como revisar un correo electrónico o el celular, es una violación a los datos personales y eso se pena con multas, no con prisión, no lo alcanza, pero sí con multas casi hasta de 300 mil pesos. Ahora, ¿hay celos sanos? Fíjate que el problema es que hemos normalizado el celar a la pareja. Yo creo que los celos nunca van a ser sanos, los celos hablan de una inseguridad tremenda, pero el problema es que cuando se normaliza se da por sentado y las relaciones aprenden a convivir de esa forma, ¿no? Es decir, te reviso el celular porque no tienes nada que esconder, pero el que no tenga nada que esconder no te da derecho a violentarme, ¿no? Y a invadir mi privación. Ahora, ¿él ya te hizo ciertas escenitas en la chamba? Sí. ¿Ya llegó ahí? Ya me espía, me va al trabajo. ¿Cómo se te espía? Sí, o sea, se esconde por ahí a ver qué ando haciendo con los clientes. ¿Se esconde así como en las caricaturas en los arbolitos? Sí, ando escondido. O sea, yo lo observo. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 42 años. Kipi, ahora sí que como dicen los chavos, qué oso. Imagínate, atrás del arbolito ahí. Permíteme, permíteme, ya he ido dos veces a mi trabajo a hacerme escenas de celdas. O sea, yo hasta tengo miedo de que me corran. Vergüenza, obviamente. Sí, aparte. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha hecho? Pues es que me ha visto platicando con los clientes porque a veces, pues, uno tiene que enseñarles el menú, o sea, siempre una sonrisa. ¿Sonreír? Claro, pues oye, aparte te dan propina. Sí, es lo que digo, o sea, yo tengo sueldo y a mí me va bien por las propinas. Digo, si yo no doy un buen servicio al cliente, obvio que el cliente no me va a dejar propina. Claro que no, o sea, tremenda jeta y ¿qué va a querer? A ver, rápido, porque tengo que trabajar, ¿no? Sí, siempre tengo que sonreír y eso es lo que ha llegado a verme con un cliente sonriendo y es lo que le molesta y me ha hecho escenas de celos que seguro ya me quiero acostar con él, que seguro ya me quiero acostar. ¿Pero en frente de los clientes? Sí. ¿Cómo crees? Sí, el cliente, los clientes. ¿Y qué haces? Pues de hecho, le digo que se calme y lo llamo para atrás, a la barra y digo que... ¿Los clientes cómo han reaccionado? A veces mal, uno que otro sí le ha dicho que se calme, que es nada más, es el servicio. ¿Y se calma? No. ¿Y los dueños del restaurante donde trabajas están ahí, han estado ahí cuando esto ha ocurrido? No, nada más los encargados. Y no te han echado cabeza, gracias a Dios. Bendito Dios. No, no me han dicho nada. Y que no lo hagan, porque digo, necesita la chamba también, ¿no? Sí. Sí, más que nada, pues mi hija está estudiando una carrera, es una criminalística, y más que nada necesito para apoyarla. Criminalística. Y la chava está hasta acá ya del papá, a raíz de que desde hace dos meses ocurrió ese vergonzoso incidente en que desnudó a la mamá en frente de ella y del menor de 11 años y así, o sea, así, calzón quitado. A ver, me desnudas porque quiero ver si no traes marcas que quién saqué, qué humillación tan grande. Lo que más me duele son mis hijos, Rocío. mis hijos son... O sea, ni siquiera te duele lo que te están haciendo a ti. Sí, pero al ver que a mis hijos ven todo esto, que su papá me desviste, que su papá ve cómo me trata, o sea, yo la verdad yo ya quiero separarlo de él. O sea, ya lo quiero dejar, pero me amenaza, me amenaza con quitarme a mis hijos, con irse lejos. Él quitarte a tus hijos. Al más pequeñito, al de 11. Eso no puede ser y ahorita vamos a regresar para conocer también a Luis y por supuesto también que Mario en frente de Luis te diga y le diga a él pues los delitos y faltas que está cometiendo, pero además, ¿cómo es que lo que está diciendo de que te... o sea, si te vas, te quito a los niños? Por Dios, ¿de dónde lo sacó? Yo la verdad estoy trabajando y estoy ahorrando para pagarme una renta para irme con mis hijos, pero me da miedo, en verdad me da miedo porque siento que me va a quitar a mis hijos. A mí me daría miedo a estar ahí y que me vuelvan a desnudar y a humillar de esa forma. Ay, no, Ruperta. ¿Vivirías con una persona que tiene celos enfermizos? No, la verdad no. Básicamente porque, pues digo, si estás con una persona creo que debe tener confianza en ti, entonces no tendría como por qué tener celos. Igual obviamente no te daría las razones como para que los tuviera. Creo que sería una vida muy difícil que uno no puede tenerla, ¿no? O sea, no puede vivir así con una persona con celos enfermizos. No, ¿por qué? Porque ya me tocó y es muy difícil llevar una relación sana para ambas personas. Mi marido me humilla por celos. Bueno, pues tienes miedo de que te quite a los niños. Bueno, en este caso al de 11, porque yo sé que la de 21 te apoya y hasta te ha dicho Andrea, ¿no se llama? Andrea. de que se vayan, que lo dejes, que no tienes ninguna necesidad de estar aguantando ese tipo de humillaciones, de malos tratos, yo no sé si hay golpes. No. ¿Segura? No. No tienes por qué tener miedo. No. ¿Jaloneos? Sí, me ha llegado a jalar del brazo. ¿Delante de tus hijos o a solas? A solas. O sea, hay violencia física y psicológica, por supuesto. ¿Sí? Sí. Ahora vivo en casa de mi suegra, llevamos 21 años juntados, vivo en casa de mi suegra y mi suegra en vez de que me apoye, o sea, apoya a su hijo. 21 años viviendo con la suegra. ¿Es el único hijo? No, tiene más. ¿Y viven ahí todos? No, somos los únicos que viven ahí. Y obviamente tu suegra no te apoya, pero tu suegra no te apoya pero no se mete o no te apoya y te vigila o te echa tierra. O sea, le echa como que carboncito a la nafre para que siga el otro encendido. Pues le dice a su hijo que ha pasado por la taquería y que yo con los clientes, o sea, estoy a las risas y cosas. O sea, que todavía le da como que cuerda para que él siga desconfiando de ti. No sé por eso que sí. ¿Enfrente de ti? Aparte, ella dice que es mi culpa, que si yo sabía que Luis era celoso, que para qué lo provoco, que yo soy la que lo provoca. ¿La señora es casada o soltera? Es dejada. Dejada. La segunda vez que escucho se termina de que ¿es usted dejada o no es dejada? No, la verdad yo sí me arreglo, para mí es eso, como que no te arreglas o algo, pero la dejó su marido, a lo que te refieres, ¿cierto? O divorciada o separada o lo que sea. Bueno, vamos a hacer, sí, no, es que eso de dejada es que un día me lo preguntaron. Dice, señora, ¿y usted también es dejada como yo? Y dije, no, si algo tengo es no ser dejada, vía, yo no me dejo de nadie y físicamente menos, o sea, que de, y tampoco me han dejado. No me vamos a meter en esos rollos, vamos a, pues sí, la verdad es que yo soy la que toma la decisión y yo soy la que he pedido el divorcio, honestamente. Vamos a conocer a Luis, ¿por qué me andan preguntando esas cosas? Adelante, Luis, qué chismoso. Odio que mi mujer tenga ese trabajo, no me gusta porque la he visto coqueteándole a los clientes. No tiene ninguna necesidad de estar saliendo a exhibirse en la noche a la calle. Lo que mi mujer debe hacer es agarrar, regresarse a la casa, atender a mis hijos y las labores del hogar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Híjole, yo pensé que eso nada más era canción, Luis, por favor, pensé que eso nada más era canción, de verdad, dije, celos que te enloquezcan, pues sí he conocido casos, pero así de, de esta naturaleza, de estos tamaños, ¿qué pasa contigo, Luis? Bueno, Rocío, pues la verdad es que hace, aproximadamente un año nos las comenzamos a ver muy difíciles, sí, tenemos dos hijos, una ya está en universidad. 21. Ajá, este, y íbamos bien, pero con la pandemia, pues el trabajo de electricista se me fue para abajo, llegó mucho menos, cada vez llegó el punto en donde sí nos las vimos muy difíciles, pero yo desde el principio le dije a mi mujer, ¿sabes qué? pues yo me dedico a dar todo el sustento necesario, y tú dedícate a la casa, a nuestros hijos, ¿no? Llegaron a ese acuerdo. Así es, y así estuvimos viviendo muchos años, sin embargo, como ya, ya te mencioné, pues el, hace un año, pues de plano, se paró todo. Y ella salió como buena guerrera al quite y como buena compañera de vida a buscar trabajo para traer un poquito más de sustento y poder alivianar todos esos gastos, ¿correcto? Sí, pero yo noté otras cosas, por ejemplo, Cosas que no existen. No sabría decirte, pero... ¿Cómo que no sabes? Porque, pues su trabajo es en la noche. ¿Y? Pues que hace una mujer en la noche. se va de tacones. Ella me dice que se va a una taquería, se va de tacones. ¿Te quieres que vaya de rodillas o qué? Pues no, pero uno se cansa de estar tanto tiempo con ese calzado, pegadito de ropa, ¿no? Todo el tiempo, este... La señora, y muchas, ¿eh? Es parte de un protocolo de vestimenta que tenemos que tener si queremos tener ciertos trabajos. Entonces, si vas a solicitar un trabajo, pues tú como trabajador no eres quien va a poner las condiciones. Obviamente se necesita cierto tipo de vestimenta que tenga cierto arreglo y las mujeres normalmente lo que queremos es vernos presentables, bonitas. Oye, no lo hacemos con el afán de andar provocando pensamientos insanos ni palabras obscenas, sino... Porque somos mujeres, somos femeninas, punto, se acabó. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero ella es la madre de mis hijos. ¿Y? Y pues ella en la calle también se tiene que dar a respetar. Digo, a altas horas de la noche y por un vestido pegado y por estar atendiendo y sonriendo, pues uno de pronto... Pero eso ya es un rollo tuyo, no de ella. No, y también me han dicho por ahí que de pronto está muy sonriente con los clientes y todo. ¿Qué te han dicho por ahí tu mamá? No, la neta. Pues entre otros, sí. ¿O tú la espías? Ah, es que eres de los que te vuelven tronco y arbolito porque para estarla ahí espiando mientras ella está trabajando. Pues no tronco y arbolito a cada rato, pero alguna vez sí llegué a la ver. No, ¿la has espiado o no? Una vez sí fui. ¿Y te escondes atrás de un arbolito o te escondes atrás de un tronco pretendiendo que no te va a ver nadie? ¿No? Digo, ¿sí o no? Sí. Ok. Eso, hay que ser sincero. Ahora, ¿qué onda con las escenitas que le has ido a armar en pleno trabajo? O sea, qué vergüenza. No, no, vaya, vergüenza para ella. Yo no puedo ni imaginarme, pero ¿tú crees que eso está bien? Me lo contestas después de este consejo porque además te presento a Mario Herrera, nuestro abogado, y a Nora, que es nuestra, psicóloga, y vaya que Mario tiene muchas cosas que decirte porque eso de andar desnudando a la madre de tus hijos, digo, aunque fuera en privado, te desnudas porque necesito revisarte, pero además, avergonzarla también enfrente de tus hijos, de los hijos de los dos. Uf, yo creo que ahí sí estabas mal, pero te pasaste, se fue. ¿Cómo reaccionarías si tu pareja te hace escenas de celos en tu trabajo? Pues, me calmaría y lo arreglaría en mi casa. Si me hace escenas de celos en mi trabajo, primeramente tendría que evaluarme yo como persona, qué es lo que me gusta a mí de una pareja. Si esa persona no está reaccionando adecuadamente, entonces iría primero a un psicólogo yo y después lo dejaría. Pues de una forma muy neutral, ya que puedo afectar mi imagen ante mi empresa y también la expondría a ella como persona, entonces creo que esos temas se tratan más en privado. Andrea. Andrea, ok. Estaba yo preguntando cuántos años tienen viviendo en Unión Libre, porque dice, no, estamos solamente viviendo en Unión Libre, no importa, porque ante la ley pues ya tienen derechos como si fueran un matrimonio, Mario. Ahora. Desde el primer año o bien el primer bebé ya tuvieron los mismos derechos, en este caso sería lo similar a una sociedad conyugal en donde comparten los mismos derechos y obligaciones como pareja, la Unión Libre no es un estado civil. Ok, pero esos derechos y esas obligaciones ahí no está incluido el que te anden celando, ¿no? Y que te anden desnudando delante de tus hijos o aunque no estén tus hijos, o sea, hacerte ese daño psicológico, esa humillación de te me desnudas porque necesito revisarte, o sea, perdón, ¿quién eres? En este caso las vejaciones o humillaciones, aquí yo puedo encontrar tres delitos fácilmente, primero el de la privacidad, luego el de la persona y el crimen contra el humano que es este caso de los más fuertes de la manera internacional que es ir, desnudar a una persona es una esencia, ¿no? Esto es un tema histórico en la situación de que antes, durante la guerra se desnudaba la persona para humillarlas, es un crimen contra la persona, entonces es uno de los más fuertes que hay, no es un juego, es distinto al acoso y es distinto a otro tipo de delitos, desnudar a una persona entro dentro de estos crímenes contra las personas, entonces aquí yo veo, pues aunque no nos pagamos, hay una diferencia entre delincuente y criminal y bueno, aquí lo tenemos en presencia. ¿Qué es? La diferencia, el delincuente es aquel que ha decidido cometer un delito y el criminal es el que su mente crea situaciones para cometer delitos, entonces el hecho de desnudar a una persona es un delito de odio, entonces los criminales cometen delitos de odio, lo voy a hacer algo más rápido, el feminicidio es un delito de odio contra la mujer distinto al homicidio, aquí el que desnuda a una persona para causar la afectación es una mente criminal. Y mira lo que es la vida, ¿no? Mundo pequeño, pero ¿qué estudia tu hija? Criminalística. ¿Y entonces? En lo que se refiere a su desarrollo y todo, nosotros siempre hemos estado ahí. No, yo estoy hablando del delito que estás cometiendo según la ley. Pues yo quiero saber si mi mujer realmente está yendo a trabajar, porque sigo desconfiando de que llegue en la madrugada a altas horas de la noche, yo llego de trabajar ahora que ya estamos retomando nuevamente el ritmo, yo le he dicho, bueno, entonces en todo caso ya no es necesario que vayas allá, ya estoy retomando, ella quiere seguir yendo. ¿Tú quieres tomar decisiones que no te corresponden tomar a ti, pero que quieres tomarlas por ella? Una, dos, pregunto, ¿tú quieres que te conste que tu mujer sale a trabajar? Pues muy fácil, digo, o sea, hasta un niño de tres años te lo puede decir y resolver, pues ¿qué no aporta la casa? ¿Qué no trae dinero? Pues sale a trabajar. Pues sí, pero la manera en que se va y a las horas en que regresa pues no son una cosa común y cotidiana, digamos, ¿no? Además, yo llego de trabajar, están los hijos, no, según mucha gente. ¿Cómo? Mucha gente. según mucha gente, o sea, ¿qué haces? ¿Qué gente, por ejemplo? dirás, en la taquería y todo esto, pero hay todo tipo de gente que está allá. ¿De qué gente estamos hablando? Porque tu hija no está de acuerdo contigo, es más, tu hija no está ni siquiera de acuerdo en que ustedes sigan juntos dada la violencia que están viviendo. Ahora, ¿a qué gente me refiero? Porque no creo que los clientes de la taquería estén de acuerdo contigo en que vayas y le armes tremendo lío y panchos ahí, o sea, las humillaciones, ¿o a qué gente te refieres? Pues caras vemos, corazones no sabemos en la calle. ¿a qué gente te refieres? Porque hay mucha gente que va buscando otro tipo de servicios, hay mucha gente que va por ahí, este... Yo me refiero, a ver, otro tipo de servicios a una taquería, pues solamente que sea servicio a domicilio, porque, pues, ¿quién come tacos aquí? ¿Y a qué van a la taquería? Digo, si acaso yo creo que le echan extra cilantro o cebolla, ¿no? ¿Pero qué otro tipo de servicios piden en una taquería? ¿Eh? Ah, cebollitas, pero pues nada más, ¿no? ¿O a qué tipo de servicios? No, y también hay personas que van ahí nada más buscando a ver a quién están molestando también. Uy, sobre todo. Oye, ¿tú lo has hecho? ¿Qué? Ir y molestar a personas o buscar otro tipo ¿Andar buscando cosas que no hay en una taquería? No, para eso tengo mujer y para eso tengo familia, porque estoy con ellos. Ajá. Ah, para tienes una mujer solamente para eso, para que te sirva, para que te atienda, para que te... cumpla todas las necesidades fisiológicas que puedas tener. Y así se pone Rocío en la casa. Así es, así como ahorita es machista. Ajá. O sea, él piensa que yo me voy allá con los clientes, con los hombres, o sea, hacer otras cosas. ¿Tú de quién crees que sea la culpa, nada más de él? No, yo creo que también mía por dejarme, pero yo lo quiero dejar, pero él me amenaza, o sea, ¿qué es lo que quieres que haga? O sea, y más que nada me amenaza con mis hijos. Yo no quiero que hagas nada. Yo quiero que simplemente si realmente quieres dar un paso importante, que te asesores. Aquí estamos para ayudarte y para ayudarlo a él, porque definitivamente, digo, no estás actuando racionalmente. La verdad es que te meterías en un lío muy grave si sigues con ese tipo de comportamientos y, perdón, pero pues ya en la cárcel ni caben ahora. Dices que, o sea, como que hablaste de más personas cuando, no, que en la taquería y que yo que sea que se dedica y que quién sabe qué va a hacer ahí, quién sabe cuánto, como que no quisiste decir quién más te mete esas ideas en la cabeza. ¿Tu mamá? Mira, vivimos con mi mamá desde hace mucho tiempo. Yo lo sé. De hecho, que fue el común acuerdo. Cosa que está también fuera de lugar, digo, porque ¿cuántos años tienes? Ya tengo 42. Y tienen 21 casados, ¿no? Entonces, digo, ya pudieron, haberse independizado, pero pues yo para qué me estoy metiendo en lo que sí me importa, ¿verdad? Pues nunca había visto, ha habido, perdón, ninguna situación hasta ahora, hace un año, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, María, tu mamá, como que también te mete ideas de que tu mujer está haciendo algo incorrecto. mi mamá ha hablado conmigo, sí, pero pues yo veo lo que llega a la casa y lo que se va. Llego, la casa está sola, están mis hijos solamente y ya en la madrugada, pues este, también, en algún momento lo platicamos, me dice, pues ven por mí y cómo voy a dejar a los niños y a mi mamá ahí sola, mi mamá ahí es mayor también. Entonces, pues también esto me genera la desconfianza de... Yo le he dado opciones, Rocío, le he dicho, mira, tanto me celas y todo, ve por mí al trabajo, ve a dejarme, ve a recogerme, pero no quiere el señor que por no dejar a los niños solos. Digo, no están solos, están con mi suegra, al menos que haga algo, vieja chismosa. ¿Pero alguien se mete? ¿Le gusta? Mi suegra no tiene la fuerza para eso. ¿El chisme? ¿A quién? A tu mamá. Pues habla lo que habla con la gente, no creo que ni más ni menos que otras personas. ¿Pero qué es lo que habla con la gente, ¿de tu mujer? No sé. ¿Cómo? O sea, ¿sabes lo que te conviene? Y lo que se supone, se supone menos. Bueno, qué palabra acabo de emplear, ¿eh? Lo que supuestamente te interesa, no lo sabes. ¿O se te olvidó? No, o sea, yo sé que mi mamá tiene su círculo de gente. Yo no sé de qué habla con ellos. Ok, pero tu mamá te ha dicho que Ruperta puede estar haciendo cosas indebidas en su trabajo. Me comentó que la había visto muy confianzuda con una persona. ¿Confianzuda? ¿Qué es para ti? Confianzuda, muy risueña, no me quiso decir más. Yo le pregunté, oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? No, la vi muy risueña, confianzuda. Le pregunté qué más había pasado, no me quiso decir más. Y así se quedó la cuestión. Y cuando yo la confronté a ella en su momento, le pregunté, oye, ¿qué está pasando? Entonces, no me quiso decir tampoco, me dijo, no hicimos nada. Es lo que te digo, Luis. Perdón, pero fue por eso que yo perdí la cabeza, perdí la calma porque tampoco me pudo decir, no, no es cierto, no me pude mostrar porque además llego más tarde esa vez en la noche. Tú le crees a tu mamá siempre. ¿Tú has sido infiel? No. ¿Nunca? No, para eso tengo mujer, porque con ella me quedo. Jamás. ¿No? ¿Y de dónde viene tanta desconfianza, tanta inseguridad? ¿Te sientes poco capaz, poco hombre o poca persona, poco ser humano como para tener una mujer como la que tienes a tu lado? No, ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? Pues pareciera, porque digo, esas inseguridades solamente pueden venir desde ese nivel de poco amor o poca aceptación o qué sé yo, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo a doña María como que media nerviosa, no sé si decía que no o estaba como temblando o no entendí, pero lo vamos a entender después de la pausa comercial, porque la vamos a tener en el foro. Voy y vengo. ¿Qué haría si tu papá humilla y maltrata a tu mamá por celos? Pues creo que haría lo posible por defender a mi mamá. Mi papá al menos no es una persona así, pero si lo fuera, haría lo posible por defenderla de una manera que no nos pusiera en peligro a ambas. Pues definitivamente hablaría con ellos, creo que les recomendaría como terapia psicológica o ayuda, porque realmente los celos, pues en lugar de ayudar a la relación, creo que van a fracturar más esa relación que tendrían ellos. Bueno, pues es el momento de conocer a doña María, que es la mamá de Luis, suegra de Ruperta y con quien viven desde hace 21 años. Adelante producción. Yo le he dicho a mi hijo que ya quite a su mujer de trabajar. Él no tiene ninguna necesidad de estar haciendo corajes entripados por la coscorina de su mujer. Él es un hombre trabajador y tiene para ella y para más. Ahora resulta que también su prima se mete en la vida de ellos. Se supone que un matrimonio es de dos, no de más. Me agarró la confusión doña María, bienvenida. Buenas tardes. O sea, primero, coscolina. Sí. ¿Qué es para usted coscolina? Yo dos veces, yo soy comerciante. No, 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 yo digo que es para usted coscolina. De que ella le da mucha cabidad a los hombres, por eso mi hijo está muy celosa. Es su opinión. Es mi opinión, porque yo lo vi, Rocío. Espéreme tantito, pero usted misma se contradijo porque dice, ahora resulta que su prima anda opinando y en un matrimonio de dos no se deben de meter y por qué se mete usted. No, yo no me he metido, Rocío. Ella dice que yo soy... Solamente opina. No, tampoco opino. Ella me ha dicho que yo, bueno, a mi hijo le ha dicho que yo soy la metiche. Pregúntele a mi hijo si yo le he dicho cualquier cosa de ella. Sí, sí, le ha dicho. Yo dos veces la vi. Una lo dijo usted que es coscolina y la otra que usted la vio no sé dónde. A él no se lo dije. ¿A quién se lo dijo? Yo lo vi, a nadie se lo dije y ella dice que yo soy la metiche que porque yo le dije a mi hijo... Doña María, ahora se hace la loca, señora. Tantito, sin ofenderse, por favor. A ver, su hijo acaba de decir que usted le comentó que estaba muy confianzuda con alguien y que usted ya no quiso decir más. Ahora, ese tipo de dardos, señora mía, o dan en el corcho o mejor no los tiramos porque... No es por intrigar, Nora, pero ¿qué crees? Que vi a tu marido ahí saliendo de la taquería. Este, no me creas, ¿eh? Estaba así como que muy risueño. O sea, como que ¿pa' aquí voy a andar yo? Yo la piedra, ¿no? Y escondo la mano. Exacto. Mire, Rocío, yo a mi hijo yo no le dije totalmente que fue... Totalmente. Ajá. Yo nada más le dije, estaba muy confianzuda, eso fue todo. Ajá. Mi nueda me dice que yo soy una metiche. Ajá. Pregúntele si es cierto o no es cierto lo que ha estado haciendo. Yo dos veces la vi, me callé. A ver, ¿qué es metiche para usted? Pues que yo le estoy picando la cola al diablo, ¿no? ¿Y no se la pica? Pues, ¿cómo se llama? Yo no se la... ¿Se la pica o no se la pica? Pues nada más fue un comentario. Es metiche. Pero no es una seguridad. Doña María, ¿le pica la cola al diablo o no le pica la cola al diablo? Usted dijo que esa es su definición para metiche. ¿Sí o no se la pica? Ah. Pues entonces... Aparte, ¿sabe cómo es su héroe? Yo no le dije todo lo que yo vi. Ah, entonces es medio metiche. O sea, sí soy metiche, pero... pero poquis. O sea... Mire, yo lo que quiero de mi hijo, mi hijo es un hombre muy trabajador. Y también Ruperta, ¿no? Sí. ¿Y usted también? Sí, yo también. ¿Usted trabaja? Pero ella, ella sí le... cosa más, les da mucha cavidad a los hombres. Ah. Están borrachos... ¿Usted no? Yo no. ¿Por qué? Porque yo me enseñaron los valores y los principios. Pero a ver, ¿usted tiene pareja? A mí me respetan. ¿Usted tiene pareja? No, nos separamos. Hace 15 años nos separamos porque él me fue infiel. Entonces, eso yo no lo permitiría. Exacto. Ni lo permito ni para mi nuera ni para mi hijo. Yo soy neutral. Si ella está dando cavidad a los hombres... No le entiendo nada. Es que a ver, doña María, un matrimonio es de dos. Sí. De dos personas, nadie se mete. Sí. Y entonces, yo no permitiría una infidelidad para mí. Ok, yo lo decido, ¿no? Y tampoco lo permitiría ni para mi hijo ni para mi nuera. Pues entonces, ya no fue de dos, fue de tres. O sea, tiene un matrimonio como de tres personas ahí. Pero si ella da cavidad, ¿yo qué puedo hacer? Pues quedarse callada. Primera, doña María, muy peligroso la posición en la que usted está. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted es mamá de Luis. O sea, usted debería de estar neutral. Ahora, viviendo en la casa de usted, los dos, pues es difícil ponerse en un punto neutral más aún sabiendo que uno de ellos es su hijo. ¿Cierto? Sí. Y está checando a la nuera, o sea, ¿qué hace, qué no hace? Yo ya sé que hasta usted ya fue a decir, bueno, pues si quiere trabajar que haga lo que yo y ¿por qué va a hacer lo que usted? Que vende cosas por catálogo y demás y si... O sea, porque es un trabajo, es una taquería. Tengo que sonreírle, señora. Tengo que sonreírle, tengo que estarle pegados con ellos. Y yo a mi hijo, yo nunca le dije que estaba re pegada tú con el güero ese de ojos verdes. Tú me vistes, te hiciste la disimulada y ya. Eso, díselo a Rocío si es cierto. Sí, me estaba preguntando algo. Espéreme, espéreme, ya me intrigó. Pero no, ni le estaba agarrando la mano ni nada, señora. Usted se va por otro lado. ¿Dónde usted? ¿A qué distancia estaba usted para ver eso? Yo pasé ese momento por la calle y yo volteé a la taquería y vi que estaba... ¿Y alcanzó a ver todo eso? Ahí estaban cerquitas. Antes no se cayó, imagínese así. Es güero de ojos verdes, trae zapatos, quién sabe qué, están boleados. O sea, ¿y pasó casual? Por casualidad. Yo paso seguido. ¿En qué trabaja usted? Yo vendo productos para... Ay, ya está de nervios. Ya está semeón. No, se pone nerviosa. De nutrición. Vende suplementos de nutrición. Este sí me molesta. No se moleste, no estamos para que se moleste, estamos para resolver. Yo lo que quiero que la situación de mi hijo y de ella se arregle. Se va a arreglar. No sea la forma como usted cree pero se va a arreglar. Ellos o se dejan o se juntan. Yo a mis hijos, a mis nietos, porque les digo hijos, los quiero mucho, Rocío. Qué bueno. Y por ellos doy la vida. Y también a mi hijo, también yo quiero que lo respeten porque yo no quiero que sea un cornudo. Nadie, cornudo se dice. Bueno, cornudo. Pero no se le está faltando al respeto. Ahora, señora, señora, doña María, tranquilízase, no se me ponga nerviosa, no se me exalte, si quiere agüito, ahorita le pasamos una botellita, que no se le vaya el resuello porque pues tampoco se trata de quedarse sin aire. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que no quiere faltas de respeto en la casa. No hay ningún problema entre ellos. Pero está usted de acuerdo entonces, o siguen juntos o no siguen juntos, pero que busquen una solución. Exacto. Correcto. Para mis propios nietos. Y usted la va a respetar. Sí, yo la tengo que respetar porque yo los amo. Si yo le compro un producto, no sé, una proteína para hacer ejercicio, ¿cómo usted me la va a ir a entregar a la casa? Con una sonrisa, oye, muchas gracias, aquí está tu producto, o me va a decir, ten, ahí me depositas cuando quieras. Pero se supone que una sonrisa leal de corazón, no para hacer otras cosas indebidas. ¿A usted le consta, señora, que yo he hecho cosas indebidas? hay sonrisa número uno, número dos, número tres, cacho, pero una cosa es que está diciendo su mamá que a ella que está haciendo cosas indebidas, ¿no? Una cosa que está diciendo de corazón, de amabilidad que le entregó su producto. ¿Y usted cree que ella tiene miradas cachondas? Pues así como la vi, sí, pero de todos modos es su vida y es la vida de mi hijo y yo voy a respetar la decisión de ellos dos. Perfecto. Para uno o para... Sí, te lo juro. Y yo lo que quiero que a mis nietos nunca les falte su compañía de su papá y de su mamá y que ni comida ni nada. A mi hijo yo le enseñé, yo le di valores y le enseñé que él debe de ser un hombre trabajador. Espéreme, espéreme, usted le habrá enseñado valores, pero ¿qué cree? Que se le quedaron, yo creo que en algún trabajo de electricidad enchufó mal y ahí se le quedó el valor porque ¿qué le parecería a usted como mujer? Que la desnuden para revisarla por si anda con alguien. Ahorita me lo cuenta. ¿Defenderías a tu nuera de los celos enfermizos de tu hijo? Pues no tanto defenderla sino tratar de llegar a un acuerdo y pues que tratan de vivir una vida como pareja. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Le daría su lugar, hablaría con ella y buscaría la manera de apoyarla psicológicamente. Sí, sí, porque es una relación donde el núcleo familiar ya se ve afectado y eso no debe de existir en la relación para que sea una convivencia sana. mi marido me humilla por celos. Ese es el tema que trae Ruperta a este foro y pues bueno, que le quiere poner una hasta aquí. Ruperta está dispuesta a separarse. de hecho, mi hija me lo ha comentado pero... Andrea. Andrea. Sigo trabajando porque estoy ahorrando para juntar para una renta y irme con mis hijos pero tengo miedo. ¿No tienes papás? Mi papá se separó, mi mamá vive en Veracruz. Ay, te iba a preguntar que si tenías, que si eras de la costa o algo. Sí, mi mamá, bueno, somos de Veracruz. Mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía cinco años por lo mismo porque mi mamá también tenía unos celos en permisos a tal grado de llegarle a pegar. Claro que sí. O sea, ¿le pegaba a tu papá? Sí. Le llegó a pegar a mi papá entonces mi papá ya no aguantó más. Se vino a trabajar al DF, le ofrecieron trabajo. ¿Y te viniste tú con él? No, yo me quedé con él, mi papá nos iba a visitar cada año a vernos hasta que yo cumplí 18 años me vine con él. Ok. Me vine a vivir con él. ¿Y tu mamá vivía allá? En Veracruz. Sí, ¿de Veracruz? De Córdoba, Veracruz. Ok. Ay, conozco Córdoba. Precioso. Pues bueno, Luis... De hecho, en una ocasión tuvimos problemas Luis y yo me fui con mi prima Miriam al otro día Luis nos fue a sacar. ¿Que vive en Córdoba? No, mi prima Miriam vive acá. Ah, ok. Mi prima, mi prima. Ajá, ajá. O sea, tuvimos problemas y Luis nos fue a sacar al otro día estuvo tocando como loco la puerta. Pues porque tienes una casa. Hasta que no salí y amenazó a mi prima. ¿Con qué? No, le dijo que no se metiera en nuestra vida, que era problema de dos y que ella que atendiera su vida, que porque si no se las iba a ver con él. Ajá. Bueno, este... Como que hiciste cara de sorprendido o verdaderamente estás sorprendido con lo que acabo de decir sobre la decisión de Ruperta que quiere separarse. ¿Tú ya lo sabías? No, yo no concibo esto. ¿Cómo no concibes una cosa pero sí lo sabías? Porque la amenazaste que le ibas a quitar a los niños. No, le dije porque ella empezó no, es que ya me quiero ir, que no sé qué. Me empezó también a gritonear porque pues no, no es así nada más de que ay, ya llegué y todo. O sea, llega, luego también llega con sus este... Llega molesta también, llega... También este... Llega sin atender a los hijos, no sabe nada de ellos a la noche. ¿A los hijos a las 12 de la noche? Salgo a la... No, que sale a las 12, ¿a qué hora sale? No, sale a la 1, pero llega más tarde y luego ni siquiera pregunta. ¿Y a la 1 va a llegar a qué hacer de desayunar? Pues no, pero por lo menos ya llegué, están bien, algo así. ¿A los niños? No, a mí. ¿Que están dormidos? O a mí, que yo sí la estoy esperando, yo sí me estoy desvelando ahí cuando ella en la noche... ¿Y tú qué quieres? ¿Que te haga un omelete o... No, no, yo no le estoy pidiendo nada más que lo que pide un hombre que tiene a su mujer y que tiene a su casa y tiene a su familia. ¿Eres machista? Pues yo estoy en la cuestión de que hay normas, hay reglas de las casas y yo crecí con esto. ¿Eres machista? Papá se dedica a una cosa, mamá se dedica a otra. Si a eso le llaman machismo, yo creo que yo no tengo que responder. No, 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 es que no le llamo. ¿Qué es el machismo, Nora? Sí, mira, yo creo que son conductas en la cual, predomina la superioridad, ¿no? Yo por encima de la mujer y creo que lo que estamos viendo es que había una dinámica donde prevalecía esto, ¿no? Es decir, yo llevo el sustento a la casa pero mientras tanto tú te quedas en casa resguardada, cuidada, donde no me ponga en riesgo a mi persona, a mis inseguridades o que florezca en mí esta necesidad de querer controlar. Cuando Ruperta toma la decisión de salir de casa y la dinámica cambia porque la mujer se fortalece. Creo que una mujer que sea autosuficiente e independiente rompe con esto y es lo que está pasando por eso Ruperta se fortaleció y dice no más de esto. Sin embargo, creo que cuando caiga en ti la conciencia de saber que el que Ruperta se supere, trabaje y genere un bienestar para casa no es malo, todo lo contrario, puede complementar y generar una dinámica que fortalezca y que cambie y que rompa con este estilo que se venía viviendo. Claro, ahora, Andrea, la hija de ambos está aquí y Andrea le ha dicho en innumerables ocasiones a su mamá, mamá, no tienes por qué estar aguantando ese tipo de vejaciones, de humillaciones, de situaciones de verdad que te están lastimando mucho y pues yo creo que además dada la carrera que está estudiando Andrea, a lo mejor ya está viendo algún rasgo ahí interesante o importante. Vamos a preguntárselo personalmente, público. Adelante, Andrea. Yo quiero que mi papá ya deje a mi mamá porque estoy segura de que ellos ya no se quieren y nada más los problemas que tienen nos están afectando a mí y a mi hermano. Los enfermizos me dan mucho miedo ya que pues pueden afectar a mi hermano y a mí. Yo he visto que la desnuda y hasta la olfatea para ver si se acostumbra con otros hombres. Bienvenida, Andrea. Gracias. Yo he visto que la desnuda y hasta la olfatea. Así es. Como si fuera un animalito. Sí. Y obviamente tú ves esto como un acto incorrecto pero además tú estás estudiando... Criminalística. Criminalística. Y estás detectando... ¿En qué semestre vas? Segundo apenas. ¿Estás detectando algún rasgo importante que desconozcamos tú que estás ahí en esta... en medio de la familia y viendo el comportamiento de tu papá que quieras evitar o contarnos? Pues, bueno, es que yo he hablado mucho con una maestra que tengo. ¿Y ella ha detectado algún tipo de patología o posible y probable patología en tu papá? ¿No lo cuentas después de este consejo pequeño que vamos a dar? ¿Sabes cómo ayudar a una persona con celos enfermizos? No como tal pero creo que la terapia o la ayuda psicológica creo que nos ayudaría bastante sobre todo para que esa persona... Creo que los celos están muy relacionados con la confianza que se tienen en uno mismo y la autoestima entonces creo que de ahí parte todo. Al principio no sabía pero me orienté con mi psicólogo con personas empecé a investigar sobre la inteligencia emocional y sobre los entornos y he podido sortear algunas situaciones. Qué interesante. Fíjate, si yo detecto algo inclusive en mí pues qué bueno es ir con un psicólogo y decirle oye, esto es un comportamiento normal habla bien de mi inteligencia emocional muy interesante y bien además viniendo de un chavo. A ver Mario, nos quedamos en que Ruperta tiene por qué temer que le puedan quitar a su hijo de 11 años? No, de hecho durante la separación lo único que buscaría un juez es ver que el menor de edad reciba la pensión correspondiente. En este caso sí tenemos una causal pero de la suspensión de la patria potestad que es mentirle a los menores de edad respecto a una situación que no es normal. Si el menor de edad recibe una información falsa como en este caso es meterse en la privacidad de las demás personas e incluso si le dice que está bien dejar a una persona desnudarla humillarla y en el momento en el que el interés superior del menor de edad sea cuestionado por la procuraduría y le digan tu papá te dice que desnudará a una persona para revisarla está bien y él responda inmediatamente solicitarán la cancelación y suspensión de la patria potestad y darán vista al ministerio público para que él sea valorado y saber si puede ser una persona que esté dentro de la sociedad mientras pondrán con Ruperta a los hijos en su guardia y custodia en lo que es analizado el señor. Ok y para ese tipo de efectos legales cuentan con nosotros Ruperta ok cuentan con nosotros tanto tú como el señor para que se haga lo correcto pero usted dijo que una vez que ellos decidieran hacer algo al respecto usted va a respetar yo no sabía lo que había hecho mi hijo de verla desnudada hasta ahorita me vine a dar cuenta de que se lo conté hace rato si pero ahorita yo o sea se entera hasta de que va a ser güero de ojos verdes y no se entera de que su marido de que su marido de que su hijo la desnuda y que y que y que lo huele y demás o sea usted duda lo que dice Ruperta pero sí cree en lo que dice su nieta sí porque yo le creo yo a ella interesante que con su mamá que su papá pero Ruperta no ah Ruperta yo soy una lidocina a Ruperta no le he podido yo que pues decir de que sí o que no que que rehaga su vida con mi hijo yo no le puedo decir porque ella tiene que dar la pauta no 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 yo hace rato le comenté que su hijo había desnudado a Ruperta que que opinaba usted disculpe no la entendí ok pero ahorita me estoy dando cuenta de lo que hizo mi hijo y está bien o está mal está mal y está bien o está mal que la anden oliendo usted no tampoco por Dios por eso ahorita lo que yo yo les pido a los dos como pareja que platiquen dialoguen y si quieren seguir juntos es que ya dijo Ruperta que no quiere yo voy a ser neutral para ellos dos ¿quiere seguir con él? ya no ya no bueno ahorita dice que no pero si llegas a suscitarse que ella con la mamá regrese con él en un supuesto y que él diga ¿hace cuánto tiempo tienes ya decidido o pensado separarte de Luis? tiene seis meses que lo he estado pensando y obviamente tiene tu apoyo Andrea así es todo mi apoyo y tiene nuestro apoyo pero y todo el demás tiempo que pasamos juntos todo lo que les di ¿de qué? no llevamos seis meses o un año viviendo juntos llevamos mucho más tiempo pero tú no eras así o sea tú no llegaste al grado de desvestirme delante de mis hijos o sea yo tengo que ver por el bien de mis hijos o sea tú estás mal por tu bien bueno también y además ojo porque si no estás guiando bien a tu hijo no queremos personas así en la sociedad y cuando digo queremos me incluyo hasta ahorita que vino aquí hasta ahorita se dignó dirigirme también la palabra porque todo el tiempo ha estado de parte de ella que bueno porque sabes que nunca se ha puesto a hablar conmigo nunca se ha puesto a decirme lo que les acaba de decir ahora disculpe pero también que sea parejo que me diga también ella esto ella que hable conmigo lo que le dijo a usted todas estas situaciones se siente ofendida nada más agarró y se puso pero pues digo que diga por qué porque yo nada más agarró por qué pero si ya lo dijo le he dado la confianza también a ella de decirme todo el tiempo estás humillando a su mamá estás humillando a nuestro género me incluyo claro señor ella es mujer tu madre es mujer o sea cómo te sentiste tú cuando tu papá humilló a tu mamá díselo me sentí igual de humillada que mi mamá te lo dije que eso estaba muy mal y que no se lo tenías que haber dicho a mi hermano y tú me dijiste que no que eso no me inconvenía y que me fuera a mi cuarto de entrada no porque es cosa de pareja pues sí pero la estabas desnudando enfrente de nosotros ahí los estás incluyendo y después nunca me dijiste lo que estabas viendo lo que estabas haciendo nada más agarraste me dejaste de hablar si tú tienes los estudios yo te dije que ya no quería hablarte porque pero no me dijiste de tu maestra no me dijiste que estabas viendo cosas así ahora resulta que yo también me estoy dando cuenta de que necesito ayuda para qué te las iba a decir si me ibas a decir que eso no era de mi incumbencia Luis o sea todos te tienen que reportar a ti pero tú no tienes ni siquiera el más mínimo la más mínima delicadeza tacto atención o como le quieras poner a la palabra de también tú respetar tu entorno a tu familia o sea estás exigiendo respeto y que te rindan cuentas pero tú no estás dispuesto a darlo qué cosa así es Rocío siempre he sido machista y ahorita los celos exagerados me he puesto así desde que entraste a trabajar ahí y del que no quisiste y no quisiste cambiar de trabajo por ayudarte pero por qué en ese horario por qué ese trabajo por qué a fuerzas ahí porque tengo sueldo y propinas así de simple paso ¿sabes qué le diría yo? pues porque me da la gana porque me gusta mi trabajo porque me siento cómoda porque me da para traer sustento a mi casa y porque necesito trabajar o sea por qué tienes que humillar a tu mujer a la madre de tus hijos no termino de entenderlo Luis usted vivió una cosa así si se pone en ese plan de que así le da la gana ¿qué hago yo? pues aguantarte nada más porque tengo que pues no porque dice la ley que te tienes que ahorita voy con Mario otra vez voy con Mario pues es que perdón pero pues ni monos y yo pienso que si los dos necesitan terapia para que ahí con la psicóloga que les dé psicóloga no psicóloga psicóloga ah psicóloga no hay o sea hay psicólogos no perdón que trabajen bueno a lo mejor no que hay psicólogos con una psicóloga y ya depende de ahí de la terapia que le dé la psicóloga ellos ya van a depender de su vida bueno pues resulta que estamos hablando de celos enfermizos y de como mi marido me humilla por celos es lo que dice Ruperta acerca de su matrimonio que ha durado 21 años hasta ahora yo quiero hacer pasar a Miriam que es la prima de Ruperta la persona que afortunadamente y gracias a Dios la resguardó durante cuánto tiempo pues que no lo cuente por apoyar a mi prima él se atrevió a amenazarme yo no le tengo miedo lo que me molesta es que Ruperta se deja humillar y pisotear por Luis ya no puedo seguir permitiendo esta situación mi prima tiene que salirse de esa casa no puede seguir permitiendo esta situación tiene que demandarlo ella pues no está sola cuenta conmigo bienvenida Miriam te preguntaba yo soy soltera casada tengo dos hijos soy madre soltera y 16 y 10 años tus hijos ok si así es tu fuiste al refugio de Ruperta en algún momento si así es por cuánto tiempo fue solamente por una noche porque Luis se puso muy violento al día siguiente la fue a buscar y pues ya no fue posible que se quedara conmigo ¿no se te ocurrió levantar una denuncia en caso de? pues yo le dije a Ruperta que lo hiciéramos pero ella pues no quiso tomar acción legal pero no hace falta su consentimiento ¿sabías? no, no sabía ¿tú lo puedes hacer? pues de hecho sí lo pensé porque él también me amenazó he recibido amenazas de su parte entonces ¿amenazas con qué? ¿o de qué? ajá de que pues si yo porque me tengo que meter en su vida ¿pero con qué te amenaza? ajá de pues que me va este a quitar a los las responsabilidades que yo tengo con mis sobrinos por ejemplo ajá incongruente no fuera de lugar nada de lugar ¿le puede impedir que ve a sus sobrinos? no, para nada al final primero en un caso pues ya es mayor de edad y ya puede hacer lo que guste y en el caso del menor de edad siempre prevaleciendo el interés del menor pero pues no te pueden impedir a una persona menos que tengas una orden de restricción por el caso de la violencia familiar claro ahora ¿algún impedimento para que Ruperta bueno Ruperta primero ¿quieres recibir terapia psicológica? yo ya me quiero separar de Luis yo no quiero estar con él ¿pero independientemente de eso? ¿para saber cómo guiar a tu hijo? sí más que nada para ayudar a mis hijos estaría padre porque lo que has vivido no es normal y yo creo que ahí Nora no lo debería normalizar para retomar mi vida yo creo para retomar mi vida para ayudar a mis hijos reconstruirte una mejor versión lo que estamos viendo con Luis son rasgos no tengo todo el panorama de un trastorno paranoide de la personalidad que también se le puede llamar celotipio el síndrome de hotel creo que hablabas Luis de cuidar a la pareja yo creo que es importante cuidar pero la forma en que quieres cuidar es equivocada o sea no cuido metiendo en un armario y cerrando con llave para que no la vean o no la toquen incluso a la mayoría de las personas que han sido víctimas de abuso sexual no son las que están en tacón o en minifaldas son niños son personas inocentes indefensos una mujer que habita su feminidad da miedo impone o sea el hombre no la ve y no la toca y no la lastima cuando la mujer se habita y se sabe poderosa creo que para usted señora María es muy importante comentarle que a lo mejor su intención era buena pero creo que la palabra destruye o construye hay que tener cuidado cuando hablamos y cuando vamos a difamar o hablar de alguien si no tenemos toda la información y si nuestra intención es construir no destruir pues hay que primero tener el sartén por el mango y saber que lo que vamos a decir es verdad y si no mejor guardar silencio y para ti Ruperta creo que es importante que para que puedas habitarte en esta nueva realidad en esta nueva vida tienes primero que reconstruir tu seguridad tu autoestima y sobre todo tu autoconfianza ¿qué decides entonces? sí, quiero tomar terapia ¿sí? sí ¿y quieres continuar o hacer un intento con Luis? no, ya no la verdad no nada hay que hacerse responsable de sus propios golpes y de sus propios actos yo he sido responsable de mi familia todos estos años arruinaste tu matrimonio y fue decisión tuya faltarle al respeto a tu mujer tu mujer decidió no más puso un alto a la violencia psicológica física y de todos tipos que generaste en ella y cuidado con intentar algo contra Miriam o contra tus hijos porque el programa puede ser utilizado de acuerdo a la ley para comprobar que esto puede suceder y si llegaras si llegaras a intentar algo puede ser usado para comprobar que tú puedes ser uno de los responsables ¿correcto Mario? sí de mi cuenta corre Rocío que él ya no va a faltarle respeto ay bendito Dios no y dame cuenta corre porque también ya perdí mucha confianza en ti también en tu casa yo me voy sí man porque también me pusiste muchas cosas decías una cosa ahora resulta que siempre no sabes que yo tampoco quiero saber no nada más yo tampoco quiero saber ya nada gracias a ellos yo te quise dar mi confianza y ayudarte yo también ya me di cuenta que no debimos vivir tanto tiempo contigo yo nunca pensé que se mueran entonces contamos con usted para que no exista violencia que viva la santa paz que haga lo que tengan que hacer y que eviten todos más problemas yo me voy a ir con mi prima Miriam a vivir con ella así en los puertos de mi casa están abiertos para ella y mis sobrinos excelente para que mi suegra también sepa donde voy a estar y que vaya a ver a sus nietos excelente pues ya está dicho lo anterior pues nos vamos público gracias Andrea gracias Miriam gracias María gracias Luis y gracias Ruperto igualmente igualmente y que bueno que mire lo que es una madre inteligente gracias Nora y gracias Mario y gracias público ¿cuánto aprendimos hoy? ay muchísimo al menos yo sí y espero que usted también se la haya pasado bien y sobre todo hayamos aprendido y entendido que tenemos que respetarnos sea cual sea nuestro género cierto y enarbolar una bandera de la paz y de amor creo yo que siempre será la mejor solución y el mejor camino no lo cree oiga que todo lo bueno te siga te abrace y que permanezca contigo hasta que nos volvamos a ver hasta mañana que Dios los bendiga gracias